Bueno Nacho, por lo menos tenemos trabajo Y bastante tranquilo, te diría ¡Ahhh! 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 Ahhh! ¡Ahhh! 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 ¡Aכ Millen! ¡Ahhh! No, no, no. Noches, 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 tengan todos ustedes, les puedo decir que sean buenas, yo soy Leo Lagos y me acompaña Ignacio El Cury. Pero son al menos combativas estos reportes comunales, programa 400 y pico, esperemos que no sea, bueno, que sea uno más de tantos, que lleguemos a 500, que lo celebremos en salud. Han pasado muchas cosas, han pasado de todo, Leo. Han pasado de todo y hoy sí, Nacho, que han pasado de todo. Queríamos referirnos a una... Sí. Tal vez ustedes en su casa no lo sepan, pero salió publicado en la prensa, así que... No, el de arriba, el de arriba, el de arriba, el de arriba al Casmu no. Crisis en TV Ciudad provocó renuncia al director, lo otro es muy chiquito, así que lo voy a tener que levantar. Sí, yo te iba a decir, antes que nada, quería decir, ese día lo llamaba Últimas, o sea, antes era Últimas Noticias. Sí. Uy, noticias, noticias. Me gustaban más últimas. Últimas. Pero bueno, eso es otro tema. Crisis en Teleciudad, funcionarios paralizan hoy sus actividades y cortarán la calle para hacer públicos sus reclamos. Salvo en el canal que no se pueden hacer públicos, porque a lo que es un medio de comunicación no hay que andar comunicando todo. Exactamente. Pero Nacho, lo divertido de la nota es que en un momento dice, por el momento los programas que no serían producidos serían Ciudad Más y Reporte Descomunal. Porque se suspendieron todos los programas en vivo del canal. Exacto, esto no estaba diferenciado. Claro, y los únicos programas en vivo que se estaban saliendo ahora por la pantalla de la ciudad, que como ustedes saben producen muchos productos de calidad, por ejemplo, que comemos o plásticos en la ciudad que son todos enlatados. Clubes de barrio. O esos recitales de billetes y todas esas cosas. Pero sí Ciudad Más y Reporte Descomunal son en vivo. Sí. Pero entonces, como los trabajadores han decidido hacer medidas extorsivas en la dirección Quickie y por las dudas no hacemos programas en vivo. La gente lo leyó. Llegamos a la parte que no propuso. Por el momento los programas que no serían producidos son Ciudad Más y Reporte Descomunal. Sí. De todas formas, Sebastián Omar, que él se hará cargo de lo que dice, integrante del comité de base del canal, informó a U Noticias. U Noticias. Que mientras Reporte Descomunal puede realizarse bajo el régimen de falso vivo, Ciudad Más apunta a que lo que están levantando definitivamente es porque trata el tema de la actualidad. ¿Cómo? ¡Pero nosotros somos informativos! ¡Pero nosotros somos informativos! ¿Cómo es tema de la actualidad? Yo quería hablar de dos personas que dejaron de existir. No puedo decir. ¿De quién murió hoy? No puedo decir que se murió la hidraduría. Eso es actualidad, Nacho. ¿No puede decir que se murió Estela Raval? No, de hecho es la... no. ¿Quién bailará ese último bolero en Marte? Y da como te unir a dos cosas. Muy bien. Nacho, bueno, pero más allá de las bromas, esto es cierto, renunció el director de TV Ciudad. Era más allá de un director, un amigo, un Quijote que luchó por una televisión pública de calidad. Y desde aquí lo homenajeamos con estos 20 segundos de silencio porque el minuto de televisión es muy caro, pero son 20 segundos de negro. Y luego sí los titulares con lo más triste de la jornada. ¡Suscríbete al canal! 20.000 vacunas pediátricas contra la gripe. El Ministerio de Salud Pública ya encargóse en mil más, pero donde se demoren mucho no serán necesarias porque los pibes ya podrían darse la dosis que se le dan a los adultos. ¡Pornografía! Un bombero fue procesado por pornografía infantil. El que haga chistes con que al bombero le gustaba tocarse la manguera será procesado por humor infantil. Esta noticia y alguna cosa más, hoy en Reporte Descomunal. Muy bien, esta vez... Estás emocionado. Esta vez la información comienza desde los labios cascados de Leolados. Una investigación realizada por científicos argentinos demostró que el diagra, fármaco usado para la disfunción eréctil en los hombres, podría ayudar también a las mujeres con el sueño. Es obvio, todos dormimos mejor después de echarnos uno. No, estás procesado con prisión. El ex presidente Tabaré Vázquez defendió los cambios realizados por José Mujica y dijo que son naturales porque los equipos de trabajo no son eternos. Después se retorció el bigote y dijo, los gobiernos tampoco, y se fue con una risa diabólica. Según la senadora Lucía Topolán, que la ministra de Vivienda, Graciela Muslera, dejó su cargo por problemas familiares. Claro, eso si aceptamos que el Frente Amplio era su familia. Mientras tanto, el presidente del INAO, Javier Salzamendi, convocará a los medios de comunicación, especialmente los canales de TV, para elaborar en forma conjunta un código de ética en relación al horario de protección al menor. El primer paso será explicarle a los canales lo que significa la palabra ética. Es otro trabajo que se puede, mirá, lo vi pasar. Llega una encuesta de data media para la población del político con mejor imagen, es Danilo Astori. Y yo veo que la peor imagen es Alberto Curielo. ¡Oh, no! No, no estaba en el guión, no, no. No lo enfoquen ahí. Un docente de Río Branco mantenía relaciones con alumnos a cambio de dinero. Lógico, eso es la docencia. Si no es por plata, nadie quiere bancarse a 40 adolescentes maleducados y rebeldes. Y por último, Nacho, te cuento que en nuestro país, 46 personas ya iniciaron el trámite para cambiarse el sexo o el nombre. Seguro que entre esas están los hijos de Washington Abdala. Y si quieren cambiar el nombre. No es mi padre, no es mi padre. Nacho, presentalos. Volvieron tres, por lo menos dos integrantes de Reporte Descomunal que nuestras cámaras seguían hace tiempo y que no habían aparecido este año. Son diputados, se llaman Andrés Yulce y Alejandro Pérez Compán, están en un formato nuevo, los invito a ver la primera parte. Pérez Compán, cuánto tiempo que no lo veía, diputado. Mi querido amigo Yulce, colega diputado de la nación, político de Fuste, de los pocos buenos que van quedando. De los pocos que nos animamos a vaciar un tambor. Bueno, yo también he trabajado en la industria musical. No me refiero a ese tipo de tambor, me refiero a que nos animamos a una casita de cambio. Por aquí, Yulce, usted sabe que tenemos una misión posible, no imposible. No pienso en otra cosa que en eso. Perdone si cada tanto rompo la cuarta pared, pero es el stand-upero que hay en mí. No soporto un solo minuto del día sin pensar en que tengo que ir hasta allí. Hay un pequeño problema. ¿Cuál? La comisión de viáticos de transporte, que nos da 150 mil dólares por semana, no nos pudo conseguir la limusina. Por esta vez, otro diputado le había pedido. No me diga que vamos a tener que ir caminando, porque si yo soy diputado, no es justamente para caminar como cualquier hijo de vecino que no es diputado. Yo no sé de ninguna manera, llamé a un radiotaxi, escuché tres temas de Radiohead y en cualquier momento va a llegar nuestro móvil hasta aquí. ¿Pidió un taxi, Ted? Lamentablemente es lo que hace. Pero no me diga que lo vamos a pagar a nosotros. A eso se descuenta viáticos, IRPF, todas esas cosas. Porque vio que yo tendría que trabajar de diputado de Uruguay, diputado de Argentina y diputado de Paraguay para poder andar todos los días en taxi. ¿Por qué no? Yo no sé la gente de este país que no es diputada. Pero un saludo a la familia del taxi que no tiene humor. Así que por la duda vamos a dejarlo. Yo no sé la gente de este país que no es diputada, ¿cómo voy a cantar? Sí, la verdad que no. No, eso no nos importa. Ah, porque usted viaja un chunca. Cada tanto cuando me quedo dormido de mañana el despertador que nos suena. Pero vamos, tenemos que ir entonces a esa misión. La misión que no sea. La misión religiosa. Ahí llegó. Ahí llegó. ¿Ese es el suyo? No es, vamos a tomarlo igual. Vamos a estar ahí. Súbense de honor conmigo. Seguimos aquí con Reporte Descomunal en este último programa para toda... Digo, no, 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 no. En este programa para toda la familia. Sí, como hoy es miércoles, sabés lo que pasa. Es el día del periodismo. El miércoles... Antes de que te retire, me voy. Y que le dejes a esa silla a Ignacio el periodista. El Nacho que investiga la televisión. El único Nacho que investiga en este país. Buenas noches, Leo. Para mí es un gusto estar acá trayendo información de velando y corriendo las cortinas de la realidad que muchas veces están corridas, ¿no? Justamente. ¿De qué...? Están corridas por un lado y una las corre para el otro. ¿De qué tema profundo nos vas a hablar hoy? En realidad esta semana no pude traer temas profundos porque hay algo que está funcionando mucho mejor que lo que hago yo, que es el infotainment. Infotainment. Es el infotainment, el nuevo concepto de infotainment que es ir al hueso, calar hondo. Y esta gente básicamente me está despojando, me está sacando de los lugares que tenía el periodismo serio como el mío. O sea que estás, pero dentro de otro formato de programa. No, no estoy. En realidad me trajeron un cassette, me dijeron que si yo lo presentaba me llevaba el porcentaje, que es cuando presento los tapes míos. Bueno, entonces presentá el Nacho. Este es un nuevo capítulo de una gente que no conozco porque no se ha identificado, pero que se llama Sombras y Siluetas. Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Sombras y Siluetas, que va a estar dedicado a un tema que ha estado en el tapete durante los últimos años. La violencia doméstica. En estos últimos días se han conocido algunas cifras muy elocuentes, ¿verdad? Sí, efectivamente el lunes pasado se divulgó una encuesta según la cual el 55% de la población estaría dispuesta a quedarse pegada al televisor si se hace un programa con un enfoque amarillista sobre este tema. Así que nos pareció que estaba más que justificado ese efecto del programa. Sí, y contrariamente a lo que mucha gente podría pensar, la violencia doméstica es un fenómeno que atraviesa transversalmente a todas las capas sociales. Pero en este programa en particular nos vamos a enfocar en la gente pobre, ¿verdad? Porque los ricos tienen muchos contactos, ¿verdad? Y no queremos quedarnos sin trabajo. Perfecto, vamos a ver entonces una nota que hicimos sobre este tema. ¿Tuviste algunos problemas de violencia doméstica, digamos, no? Ah, sí, sí, pero yo le pego a mi mujer todos los días. Siempre tuve que caer hijos de puta. Yo le pego a mi mamá, mi abuela, mi tía, todos les pego. Pero si es una cosa, ¿en el barrio se sabía todo esto? Yo no tengo que ocultar nada, ¿no? Es como a ustedes que se hacen pasada, que es un programa serio y profesional y son unos chantas que tienen que ocultar su identidad porque nadie les cree. O sea, vos de alguna manera te sentís avergonzado de esto, pero te parece que hay gente que es peor. Exactamente lo que decís vos. Por eso yo tengo que al hijo de puta, pero no me lo oculto, como ustedes. Impactante, ¿verdad? Pero cuando se habla de violencia doméstica, en general la gente le presta atención a las consecuencias del problema, pero no a sus causas, que son mucho más complejas. Sí, es cierto, es cierto. Y por eso hoy le hicimos una entrevista a una especialista sobre el tema experto en sociología social que nos dijo algunas cosas muy importantes sobre la influencia de los factores sociales y psicológicos en los hombres golpeadores. Pero la entrevista quedó muy aburrida, así que no la vamos a pasar. Así me gusta, así me gusta. Bueno, ya nos están llegando parecen algunos mensajes de texto de nuestros televidentes que vamos a leer. Pero efectivamente, Mauricio Delanguada nos dice, mis sentimientos con respecto al programa de ustedes se pueden resumir en una frase, siento vergüenza de ser uruguayo. Y Emilio Delanguada nos mandó mensaje muy largo que no podemos mirar al aire, no porque sea muy largo, sino porque está lleno de insultos y reproducción. Bueno, 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 justamente llegó la hora de irnos, hoy tuvimos un programa fuerte sobre un tema que obviamente nos afecta mucho. Por eso pensamos algo para despedirnos con un tono un poco más distendido, pero que también está relacionado con el tema. Música, maestro, vamos todos moviendo las manitos. Me gusta, va a estar iluminado al Osiris para el año que viene en el programa Infotain. Al Osiris, al dios egipcio muerto hace cientos de años. Nacho, me di cuenta que con todas estas cosas que tenemos, toda esta pesadumbre, toda esta inseguridad, insatisfacción y... Es una sensación térmica nada más. Con todo esto no le dimos la verdadera atención al regreso de Pérez con Punk y Andrés Jules. ¿Sabés lo que pasa? Que la gente se dio cuenta, además nosotros obviamente dimos solamente dos nombres, que falta esa tercera pata de ese triángulo casi amoroso que vienen arrastrando desde nuestro primer año. Porque no eran solamente Jules y Pérez con Punk, había alguien más. Yo hasta ahora no lo vi. Pero aparte no entiendo por qué se llamaba Taxi Tab Confession. Terminaron tomándose un taxi, por lo cual, bueno, taxi también, pero tab no me queda claro aún por qué. Si nada, es por la bebida dietética. De los 80, bueno, nosotros tan viejos no estamos. Pero es un reality, ellos saben que lo están grabando o no. No queda claro. Creo que no nos... Bueno, no nos quedó claro a nosotros, pero no es el punto. El tema es que se encuentran, se toman un taxi y tienen una misión posible, como dijeron, para cumplir. O sea, lo que sí queda claro es que siguen siendo los dos diputados. Sí, por supuesto. O sea que si apareciere el señor Italo Calvino, seguiría siendo un alcalde que era lo último que sabemos que hizo el año pasado. Se supone. Es la última vez que lo vimos ser alcalde. Bueno, me muero de intriga. Supongo que los televidentes también. Yo me muero de tantas cosas. ¿Querés ver la segunda parte de Taxi Tab Confessions? Vamos a verlo. Sulce, qué honor compartir un espacio reducido con usted. Y aparte un taxi experimental porque no tiene mampara. No tiene mampara. ¿A dónde es que...? ¡Ay! Tampoco tiene conductores. Es un ente inexistente. Ítalo Calvino es usted. ¿El alcalde del municipio quisiera ser esa? Sí, pero me sacaron del municipio. Hicieron un plebiscito y me sacaron. Es la única alcaldía que hiciera un plebiscito. ¿Sabe cómo terminó ese plebiscito? Dos a uno. Lo votamos en contra. Somos los únicos que vivimos ahí. Bueno, Ítalo Calvino ya que está conduciendo. Condúzcanos a la casa de él. ¿A dónde? A la casa de él. A la casa de él. Con mayúscula en la E y con tilde porque se puede poner tilde en la mayúscula. ¿De quién? De él. La figura más importante de este país. Pero el sacrosanto. ¿Qué es? ¡Tabaré Vázquez! ¡Tolpa de capirotes! El futuro presidente de este país, conduzcanos a las casas de Tabaré Vázquez porque queremos ir a decirle que por favor, por favor, Tabarécito, volvé, postulate, postulate. Que vuelva la actividad política pública. Y yo no... Porque vio que se tomó un receso como de 17 minutos y medio. Y no queremos. ¡No! ¡Fue de 17 minutos y medio de oscuridad! ¡Fue peor que un eclipse! ¡Eso portáculo! ¡Gero, nico! Cada día que me levanto y Tabaré no está candidato a presidente como un eclipse. ¡No veo el sol y me obnubilo! ¡Ah! ¿Y cómo es Obnubilo? No importa. ¡No importa! ¡No importa! ¡Tabaré es capaz de tales milagros, Calvino! Así que llévenos hasta ahí. Llévenos hasta ahí. ¿Y qué? ¿Sabe qué? ¿Qué? ¿Para amenizarles? ¡Para amenizar el viaje no! ¡Les voy a amenizar el viaje! ¿Por qué qué quiere hablar con este tonto? De ninguna... De ninguna... ¡No, maldita! Calvino, tenga cuidado. ¿Ha hecho mucha plata hoy? ¿Hizo mucha plata? ¡Ah! ¡Mire que somos diputados! ¡Ah! ¡Mire que somos diputados! ¡Si nosotros queremos! Yo creo que los asientos de atrás tienen mejor contención. Porque cuando dan una vueltita nosotros nos mantenemos bastante bien. Está medio mal de amortiguadores, viejo. ¡Epa! No hablamos del auto, hablamos de usted. Le voy a hacer uno de autos. Para amenizar. ¡Perdón! ¡Chiste! Porque la gente tiende a pensar que los diputados somos gente muy... Cara triste, cara baja. Somos alegres. ¡Olé! Somos alegres, Calvino. ¿Me entiendes? Porque yo me puedo haber agarrado los tiros en la juventud. Pero hoy aprendí que una risa logra más que una balacera. ¡Dale una risa a Calvino! Imagínense. ¿Viene Mujica? Ah, pensé que se le iba a reír a Carcajardo. ¡Oh! Allá sí, es chiste. Viene Mujica. Esté atento, no se lo pierda. Viene Mujica en el Fukita. Nuestro presidente de la república... Sí, nuestro, nuestro. ...por el futuro cercano. El presidente de nuestra fuerza, yo... Yo pensé que usted tenía su... No me estoy empezando las marcas. Porque veo cómo viene la jugada. Y en el 2014 yo vuelvo a estar con Tabaré. ¿Usted? Yo siempre estuve con él. Lo vi hablar muy bien de mujer. En las difíciles... Lo vi en el ranchito de Varela tomando un importado. Eso de Mujica es lo mejor que nos ha pasado. El coquincho que frecuento es el mío. Bien. Cuéntese un chiste. Mujica en el Fukita. Votor mil seiscientos enfriado aire. Bocina, bocina. Eh, eh, eh. Al lado de Lucía. Militares, militares del frente. ¿Qué? ¿Qué? Qué bueno chiste de auto dentro de un auto. ¿Estás copiando? No, no sé. La mampara no para. Ah, no tiene. No tiene mampara. Escúcheme. Se le llueve el taxi, vio. Se le está lloviendo. ¡Cuente el chiste, Mujica! Y es como de Mujica, ¿no? Que medio... Eh, venía como 40 kilómetros. Se toma sus tiempos. Claro, 40 kilómetros en primera, 60 kilómetros en segunda. No de hablo de velocidad, sino de kilómetros. Como allá a las dos horas pone la cuarta y el Fukita... Levanta, levanta, levanta y de repente una curva se abre la puerta. Y no se da cuenta. ¿Qué puerta se abre? La puerta de la acompañante. La puerta de la acompañante. Se abre la puerta de la acompañante. Entonces de repente llega y hay un oficial de la policía caminera y le dice... Señor, ¿no se acaba de dar cuenta lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le abrió la puerta en la curva y se casó en su mujer. Y Mujica dice... ¡Ah, con razón! Pensé que me había quedado sordo. Suerte que ya llegamos. Es acá, ¿eh? Es acá, déjenos. ¿Cuánto es? ¡Tabaré! ¡Llegamos! ¡Tabaré! ¡Chao! Nos quedamos contentos con una persona que no se olvida para nada. O sea, un alcalde ahora es taxista. Por lo menos le presto un servicio a los ciudadanos. Ustedes en sus casas, por favor, no se bajen del taxi en movimiento como estos dos sátrapas. Si niños no imiten, ellos son artistas... Son profesionales, son acróbatas. Exacto. Ignacio pasó volando el programa de hoy. Leandro. Si pasó volando fue como... ¿Viste cuando tomás una caña muy berreta? Que encima está caliente y te pasa raspando así. Que no sabéis si es el reflujo tuyo que sube caliente del estómago que te está licuafando. Me quedó que lares. Licuando el esófago o si es la propia cosa. Por favor, no siga con eso. El programa de hoy me siento como Yotti cuando vivía y estaba el padre de Leo y pensaron che, vamos a tener a Leo más o menos así me siento. Pero pasó, terminó y fueron las cosas las noticias del día de hoy. Mañana nos volveremos a ver en vivo. ¿Quién lo sabe? ¿Grabamos? ¿Quién lo sabe? ¿Con el qué director? ¿Quién lo sabe? Pero aquí estaremos nosotros defendiendo sus tributos y poniendo siempre la mejor sonrisa, una carga impositiva, tal vez no necesariamente se traduce en cosas que...